Hola gente, bienvenidos a Musitec, tu canal de música y tecnología. Hoy día tenemos un video para todos sobre las notas sin la guitarra, pero con cuatro cuerdas. Habíamos visto estos días, habíamos visto que podíamos tocar con tres cuerdas incluso, ¿no? Pero ahora ya pasamos a cuatro cuerdas y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces vamos a... ¡Eso! Les recomiendo estos tipos de posiciones porque vamos a usarlo luego en todo el tiempo que sigamos aprendiendo. O sea, no quiere decir que ahora vamos a aprender esto y luego vamos a dejarlo para nada. Esto se toca de manera profesional y de manera principiante. Entonces habíamos visto las notas de tres, por ejemplo. Aquí tenemos la menor. La menor se encuentra en esta posición. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el quinto espacio vamos a poner un puente, pero pequeñito, de tres. Así como en el principio, ¿no? En el primer video. Ahora, para aumentar la cuarta posición, o la cuarta cuerda para aumentarlo, simplemente con este dedo anular ponemos acá en el cuarto. Sería en el séptimo espacio. Así como ven, la posición ahí, se puede apreciar. Así sería. Así quedaría. Si esto queremos convertirlo a mayor, pues ya sabemos, ¿no? Simplemente, en esta posición, esto lo ponemos aquí. Y esto sería ahí mismo. O sea que, en la cuarta cuerda no va a cambiar. Siempre va a estar en el séptimo espacio. Siempre va a estar ahí. Entonces, para convertir a mayor, a menor, simplemente levantamos la tercera cuerda y cambiamos. De esta posición a esta. Ahora. Existen tres maneras para poder tocar, que resulta cómodo tocar en estas posiciones. Por ejemplo. La primera manera es esta, ¿no? Que acabamos de ver ahorita. Y la segunda sería en esta. Que vendría a ser un mayor. Aquí estamos en Sol. Para ponernos en Sol, venimos al tercer espacio. Primera y segunda cuerda. Tercera cuerda. Cuarto espacio. Cuarta cuerda. Quinto espacio. Y la otra posición que he visto, muy recomendable, lo recomiendo, es esta. La chita acá. Para hacer una nota mayor. Y el dedo mayor. Esto es un Fa mayor. Entonces, para Fa mayor, venimos a la posición que estábamos en La. Empezamos con este, la primera cuerda. En el quinto espacio. La segunda cuerda va a ir en el sexto espacio. Y la tercera cuerda en el quinto. Entonces, pero para facilitar esta. Podríamos hacerlo así. Entonces, para poner esto, ya. Es un poco incómodo. Entonces, más fácil es poner la planchita aquí. Y con este, variamos. El segundo. La segunda cuerda variamos y ponemos en Fa. Para que sea la nota Fa. Al levantar esta, este, el, el, la segunda cuerda, el dedo medio, levantarlo. Y la segunda cuerda, pasaríamos a La menor. En esta posición resulta un poco incómodo. Pero. Igual suena. Con cuatro. Pero lo más recomendable ya sería hacer el puente. En este caso, ¿no? Hacer el puente y tocar. Ya depende de ustedes. Como se acomode mejor. En esta posición, también es mayor, ¿no? Como hemos visto ya. Es mayor esta posición. Para hacer la cuarta cuerda, variamos esto. Lo ponemos en la segunda, el beñique, el regular en la tercera y el medio, el dedo medio en la cuarta. Y en el mismo espacio. Los tres van al mismo espacio. En el cuarto espacio. Y, perdón, en el quinto espacio. Y en el tercer espacio va el dedo índice. Este espacio, uno, dos, tres. Eso sería un do mayor. Muy bien. Entonces, miren qué fácil es tocar estas notas. Vamos a analizar ahora en la menor. ¿Qué pasa? Entonces, tenemos en el quinto espacio, la primera cuerda va a ser la. Y, seguidamente, tenemos mi en la segunda cuerda. Y en la tercera cuerda, tenemos a, a do. Entonces, tenemos la, mi, do. La, mi, do. Acuérdense de la, mi, do. La, mi, do. Ya está. La, mi, do. Y este, agregado que hemos hecho, simplemente repite. Quiere decir que esta nota es la misma nota. La, es un la. O sea, que no estamos agregando más notas, sino que estamos agregando más cuerdas, nada más. En diferentes, en diferentes octavas, ¿no? Esta es una octava más aguda, y esta es una octava más larga. Ya. Ahora, analicemos a, sol. Sol mayor. Primero las cuatro cuerdas. En el tercer espacio, tenemos a sol. Uno, dos, tres. Sol. En el mismo espacio, en la segunda cuerda, tenemos a, re. Y en el, en la tercera cuerda, en el cuarto espacio, tenemos a, si. Tenemos a si. O sea, sería, sol, re, si. 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 Y este, agregado que hemos hecho, tendría a ser sol otra vez. Una octava más grave. La cuarta cuerda, en el quinto espacio, es sol. Sol, o sea, que. Ahí tenemos a sol. La primera y la cuarta cuerda. El resto, las dos cuerdas, este es re, y este es re, y este es si. Si. Son sus ojamas. En este caso, son sus acompañantes de sol. Re y si. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, y ya saben que para la próxima tenemos más videos para hacer de este tipo de contenido, de, vamos a seguir, voy a seguir subiendo más cosas, comenten, eh, suscríbanse, denle like, activen la campanita para que les llegue más videos, también voy a hacer videos de, de pedaleras, de pedales, y todo ese, para la próxima voy a hacer el video sobre el puente. Porque muchos no pueden hacer el puente, entonces vamos a hacer el video sobre la posición como debe estar, a veces estamos, así, la mano, y todo eso influye, bastante, para hacer el puente. Entonces, hay que estar en la mejor posición, y para la próxima vamos a hacer eso. Bueno, eso fue todo, hasta luego chicos, cuídense. Un abrazo. 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 Un abrazo.